bien, toca el turno no es cierto de Noel con Dana Paola bueno, esta canción realmente está sencilla pero llega a confundir en unas partes porque como que los tonos no se alcanzan a distinguir muy bien si, bueno, ya lo verán en el coro que hace unos remates pero suenan casi igual a un acorde a otro así que no, se pueden hacer bolas ustedes realmente es sencilla pero pues vamos a empezar con la introducción que viene sin una guitarra eléctrica que la pasé aquí en teclado para que pues se la sepan y pues esta canción está muy bonita y espero que les guste el video vamos a comenzar gracias por ver el video No, perdón, perdón. Ahí va a través de esa parte. Ok, otra vez. Ok, esa sería la de la guitarra. En la mano izquierda vamos a ir descendiendo desde Re hasta Mi. Ok, lo que viene siendo Mi menor. Vamos a ir como arpegiando de esta forma. Vamos a ir bajando. Re, Do sostenido, Si, La, Sol, Fa sostenido y Mi. Ok, entonces quedaría así. Ok, hasta Mi menor. Y esa sería la introducción. Ahora nos pasamos al verso. Y bueno, vamos a empezar con... ¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti. Me han dicho que has estado en mi. Y sé que siempre has sido así. Ok, y es un pequeño adorno. Ok, vamos a comenzar con un Re mayor. Después un Fa sostenido mayor. Después un Si menor. Ok, y aquí bajamos a un Fa sostenido menor con bajo en La. Ok. Después Sol. Después Re mayor con bajo en Fa sostenido. Y Si que siempre ha sido Si. Y un Mi menor. Ok, ahí terminamos. Hacemos un pequeño adorno. Con un arpegio. En Mi menor, ok. Ok. Y ahora entra Dana haciendo lo siguiente. Yo estoy bien. Muy bien, gracias por preguntar. Me han quedado en su alma. Y todo el Padre se cae. Empieza a caminar, perdón. Ahí en esa parte vamos a comenzar igual en Re. Y aquí vamos a hacer una serie de rematitos. Que sería... Muy bien, gracias por preguntar. Ahí en esa parte vamos a tocar el mismo Fa sostenido mayor. Pero nos vamos a pasar a La sostenido. Ahí mismo el Re. El Re lo vamos a pasar a La sostenido. Muy bien, gracias por preguntar. Ok. Muy bien, gracias por preguntar. Ok. Fa sostenido. Aquí natural, ok. Después La sostenido. Sigue siendo el Fa sostenido aquí. Y nos pasamos a Si menor. Ok. Entonces quedaría así esa parte. Yo estoy bien. Muy bien, gracias por preguntar. Ok. Y caemos en Si menor. Y ahora... Ahí esa parte me encanta. Cómo hace ese cambio. Aquí vamos a caer en un... Viene siendo un... La menor. Ok. Aquí en la mano vamos a tocar este. Do. Y acá abajo vamos a... Este es el efecto. Ok. Ok. Así lo vamos a tocar. Después simplemente pasamos el... Aquí el bajeo a Re. Seguimos manteniendo estas tres. Pero cuando pasemos el bajeo a Re. Vamos a quitar... Mida en medio, ok. Va a quedar así. Para que le dé un efecto más parecido. Ok. Me ha ido cada vez. Ok. Me ha ido cada vez. Me ha ido cada vez. Mejor. Y caemos en Sol. Ok. Caemos en Sol. Y tú empiezas a caminar. Aquí, aquí. Aquí vamos a hacer un Re mayor. Ya lo habíamos hecho. A caminar. Mi menor. Ok. Y ahora... Ahí en esa parte es... Aquí en Engar. Mi suerte. 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 Ok. En esa parte vamos a hacer una serie de adornos con el piano. Pero realmente... Si lo quieren hacer con acordes... Va a ser... Sol. La mayor. Si menor. Y... La mayor con bajo en su... Do sostenido. Y aquí simplemente bajamos el... El Do sostenido lo pasamos a la natural. Para que caiga así. Ok. Ahora, los adornos son los siguientes. Los adornos van a ser como... El cambio al otro acorde. Sería así. Es un buen ejercicio. Aquí en Engar. Empezamos con el acorde normal. Aquí en Engar. Que sería Sol. Y ahí empiezan los adornos. Este adorno es para pasar a la mayor. Ok. Ahí va otra vez. Aquí en Engar. Otro adorno. Otro adorno. Ok. Y caemos ahí donde les había dicho. La mayor con bajo en Do sostenido. Ahí va otra vez. Entonces rápido sería así. Coro. No es cierto. Yo ya no puedo en este incierto. Sé que el corazón abierto. Yo no te olvidaré. No es cierto. Y se vuelve a repetir la misma introducción. Ok. Bueno. Aquí es donde... La verdad el coro pues está sencillo. Pero pues como les decía vamos a confundirnos. Vamos a comenzar con un Re mayor. Y aquí es donde nos vamos a confundir. Por ejemplo si yo hago un Re mayor. Y me paso a este La mayor con bajo en Do. Se escucha igual. Se escucha bien. Ahora lo voy a hacer de otra manera. Y aquí si toco este. Que es un Fa sostenido menor. Se escucha casi exactamente igual. Pero pues la verdad. Yo no sé cuál sea la... Bueno. Para mí suena mejor así. Re mayor. La mayor con bajo en Do sostenido. Después Si menor. Y ahora si metemos el acorde que les había dicho. Cuando hace los remates. Ok. Entonces sería así. No es cierto. Yo ya no puedo con este cierto. Si se quedó el corazón muy bien. Ahí se hacen los remates. Si se quedó el corazón muy bien. Ok. Si se quedó el corazón muy bien. Yo ya no puedo con este cierto. Esto ya lo vimos. Sol. Re mayor con bajo en Fa sostenido. Amor. Mi menor. Ok. Y se hacen unos remates. Ok. Ahí en. Ahí vamos a hacer en ese adorno. Vamos a hacer un Si menor. Y un La mayor con bajo en Do sostenido. Y volvemos a repetir. Ya en la segunda parte del coro va a ser así. Ok. Ahí en la segunda parte del coro vamos a tocar un Re mayor. Y hacemos los remates que hicimos en el verso de Dana Paula. Y caemos en Si menor igual. Entonces sería Re mayor. Fa sostenido mayor. Natural. Con bajo en Fa sostenido. A sostenido. Con bajo en Fa sostenido. Y caemos en Si menor. Ok. Y ahora. Fa sostenido menor. Y hacemos el remate. Caemos en Sol otra vez. Ok. Entonces. Se vuelve a repetir lo mismo. Sol. Re mayor con bajo en Fa sostenido. En Fa sostenido. Ok. Entonces el coro quedaría así. No es cierto. Yo ya no puedo estar diciendo. Se queda el corazón lindo. No te voy a olvidar. No te voy a olvidar. No te voy a olvidar. Ok. Si ustedes desean hacer ese adorno es así. Ok. No entiendo. Ya no te voy a olvidar. Aquí... Si se queda el corazón lindo. Ok, porque ya me voy a saltar eso hasta que, o sea, la parte de Yo no te he olvidado, a mí ya no me sale el sol Desde que todo mundo se escapó, estás de lo que soy yo Ok, en esa parte vamos a tocar un, caemos en sol, después hacemos un la mayor con bajo en sol Ok, la milla no me sale el sol, ok, sol, sol, la mayor Y ahí pasamos a un re mayor, este ya lo habíamos visto, re mayor con bajo en sol sustenido Y luego, desde que todo mundo se escapó, desde que todo mundo se escapó Ahí en esa parte pues batalla un poquillo, pero pues aquí es la forma que se parece más ahí Sería Pueden hacerlo de muchas maneras, son como unos remates Los que más se parecen son estos Van a hacer este acorde Después, desde que todo mundo se escapó Aquí, hacen este Primero, después este Con bajo en si Que sería un sol con bajo en si Y después mi menor, ok Desde que tu amor Desde que tu amor se escapó Y ahora Me cuesta saber quién soy yo Ahí cuando caigamos en mi menor Me cuesta saber quién soy yo Caemos aquí en la, ok Entonces sería mi Re mayor con bajo en pa sostenido Y la mayor Me cuesta saber quién soy yo Y luego se vuelve, se vuelve repetido Un pequeño silencio No es cierto Es como si estuvieramos haciendo el coro Y lo volvemos a hacer el coro, ok Entonces ya al final Estamos con el coro normal Bueno, al final del coro Va a haber, en lugar de descender Va a haber una parte cuando dice Dana Paula Es casi al final Al final ustedes mismos se van a dar cuenta Que va a ser Desde mi Re Sostenido Re mayor con bajo en pa sostenido Sol Y luego Yo no te he olvidado Y entra un piano al final Que sería así Ok, entonces eso sería así Concernido Si Sin Ahí va otra vez. Ahí va esa parte de aquí. ¿Ok? Entonces quedaría así. Ahí entramos con unos remates. La mayor. Y re mayor. ¿Ok? Y bueno, pues hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta los próximos videos.